que está debajo de las fimbrias, que es una de las capas también que delimita y también es parte de la protección de esta célula. Después tenemos la membrana celular, que está celeste. Nosotros aquí como que vemos tres capas, las fimbrias, pared celular y membrana celular. La membrana celular, ¿qué es lo que hace? Permite el ingreso o la salida de cualquier sustancia a esta célula. Es decir, la membrana celular es la que va a decidir si entra algo dentro de esta bacteria o si sale algún organismo dentro de esta bacteria, ya sea un desecho, lo que puede salir y lo que puede ingresar es el alimento. También tenemos un nucleoide, que son pequeños organelos que están aquí en el interior de la célula. Tenemos el citoplasma, chiquillos, que es el líquido que contiene la célula. Es decir, el citoplasma es súper importante porque dentro de este citoplasma, que es celeste que está acá, es el líquido interior de una célula, es importante porque tienes acá que contiene a estos organelos como el nucleoide, importante también porque contiene al ADN. Tenemos ribosomas, que también son pequeños organelos chiquititos. Mesosomas, estructuras chiquititas también. Vamos a ver más adelante, chiquillos, cuál es la función, ya, por eso solamente lo estoy nombrando acá. Tenemos también ADN bacteriano, que en este caso es lo que más se ve que esto celeste, digamos, esto que está acá envuelto. Y finalmente tenemos una de las partes más importantes de este tipo de células, que es el flagelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el flagelo le da la movilidad a la célula. Y recuerden que si una célula no se mueve, obviamente, en este caso, esta célula bacterial, no podría atacar ninguna otra célula. Porque recuerden que la célula bacterial, una de sus características principales es atacar a otra célula, ¿cierto? Para poder alimentarse. ¿Ya? Si una célula bacterial no ataca a otra célula, que nosotros les vamos a llamar una célula huésped, ¿sí? Si no ataca a otra célula, probablemente esta bacteria no tenga su alimento y en algún momento muera. ¿Ya? Profe, dígame. ¿Es verdad que el ácido desoxirribunocleico o ADN mide como tres puntos? Sí, de hecho más. Muchísimo más. Lo que nosotros vemos acá, en esta imagen, es el ADN, pero en forma cromatizada. Quiere decir que en cromosomas. Y está muy, 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 muy enrollado. Por lo tanto, lo que vemos nosotros es un enrollamiento del ADN. Y si nosotros lo estiráramos, podríamos ver que son cadenas largas, 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 gigantes. Profesora. Dígame. ¿Es que esta célula bacterial es dañina para nuestro cuerpo? Sí. 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 Ya. Hay distintas células bacteriales, pero todas son dañinas para el ser humano y cualquier organismo. Va a depender el efecto dañino en el sentido de qué tan dañina, pongámosle de uno al diez, es, pero siempre va a ser dañina. ¿Ya? Ya. Porque una de las características de la bacteria, chiquillos, es que para poder sobrevivir y seguir viviendo, necesita ingresar a otra célula, a otra célula, en este caso huésped. ¿Sí? Si ingresa al ser humano, cuando ingresa a las células del ser humano, lo que hace es que destruye esa célula. ¿Sí? Y al ingresar y destruir la célula, provoca que el ADN de esta bacteria se disperse por la célula humana. Por lo tanto, mi célula humana ya no va a tener mi ADN, ¿cierto? Sino que ahora va a estar con el ADN bacterial y obviamente eso es un cambio en la célula humana, por lo tanto va a empezar a sufrir modificaciones. ¿Sí? Y en este caso ahí va a tener como una falla del sistema y por eso va a ser perjudicial para la salud del ser humano. ¿Ya? Entonces, tenemos formas de las bacterias, chiquillos, que en este caso siempre van a ser así como, digamos, como que van a tener esta forma. No vamos a encontrar bacterias cuadradas ni triangulares, no. Siempre van a ser como, en este caso, como un cilindro. ¿Ya? Acá tenemos que estas formas, ¿sí? Se determinan gracias a su pared celular. ¿Sí? En la medida que se van formando, se va formando la pared celular, entonces eso le va a ir dando la forma de la bacteria. ¿Ya? Tenemos bacterias que se les llaman de forma de coco, ¿cierto? Porque son esferas, ¿sí? Bacterias en forma de esferas que son bien parecidas a las células eucariontes. ¿Ya? Tenemos células bacterianas en forma de bacilos, ¿sí? Que son formas cilíndricas y que es la forma que nosotros conocemos, que es esta. ¿Sí? Es la estructura común de una bacteria, ¿sí? Los bacilos. Tenemos también otra forma bacterial que son los espirilos, ¿sí? Que es este mismo bacilo pero enrollado, ¿sí? Que se va a parecer más a una de las hebras de la cadena de ADN, ¿ya? Se dice que es una forma helicoidal. Lo helicoidal, chiquillos, es así enrollado, ¿sí? Es como un resorte. Sí, es como un resorte. Eso es helicoidal, ¿ya? Y finalmente tenemos la forma de vibrios, ¿sí? Que poseen forma cilíndrica curva, ¿ya? Esta es parecida al cilindro, ¿sí? A la de bacilos, pero por lo general está encorvada en el medio, ¿ya? Es un poco más curva, ¿sí? Pero no pierde en todo caso la forma de cilindro, ¿ok? Tenemos ahora, vamos a pasar, estábamos viendo, ¿cierto? Las células y bacterias procariontes. Entonces ahora vamos a pasar a las eucariontes, ¿sí? En las células eucariontes, chiquillos, a diferencia de la procarionte, podemos decir que posee una estructura más compleja, ¿ya? ¿A qué me refiero con más compleja? Es que obviamente a simple vista, si ustedes ven, ¿cierto? Posee más organelo y más estructuras que mencionar, ¿ya? Núcleo, aparato de Golgi, citoesqueleto, ribosoma, mesosoma, etc. Lo vamos a ver ahora más en la otra diapos, ¿ya? Y una de las diferencias importantes, chiquillos, de la célula eucarionte versus la procarionte es que esta posee núcleo, ¿ya? Ahora el ADN no va a estar disperso en el citoplasma, sino que va a estar en un núcleo específico, ¿ya? También tenemos, chiquillos, que estos organelos, ¿para qué sirven, sí? Toda esta suma de cosas que hay aquí en su interior, sirven para dar funcionamiento a la célula, ¿ya? Porque algunos están encargados de sintetizar proteínas, otros están encargados de crear energía o ATP, ¿cierto? Las mitocondrias, por ejemplo, el citoesqueleto está encargado de la transmisión, en el caso de las neuronas, de la sinapsis, ¿sí? Porque recuerden que las neuronas son células, ¿ya? Que son células eucariontes, ¿sí? Y le podría dar un sinfín de funcionamientos que los vamos a ver ahora, ¿ya? También es importante mencionar, chiquillos, que dentro de las células eucariontes podemos encontrar dos tipos de células más, ¿sí? Las células de tipo vegetal y las células de tipo animal, ¿sí? ¿Alguien iba a mencionar algo? ¿Profesora? Dígame. ¿El ADN se encuentra en el núcleo? En el caso de la célula eucarionte, chiquillos, sí. Está presente 100% en el núcleo, ¿ya? Recuerden que la célula eucarionte no posee núcleo, por lo tanto, su ADN está libre en el citoplasma, ¿ya? Ya, entonces, había quedado en que tenemos que esta célula eucarionte, chiquillo, puede ser de dos tipos, célula vegetal o célula animal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la célula vegetal corresponde a todos los tipos de plantas, ¿ya? Bueno, por eso viene su nombre de vegetal, ¿ya? Y la célula animal pertenece al ser humano, pertenece a los mamíferos, ¿ya? Por eso, de cierta forma, vamos a conocer primero que todo la célula animal, ¿ya? Entonces, viendo la funcionalidad, chiquillos, de lo que yo le había mostrado, ¿cierto? Y que le había hecho llamar como cositas interiores, ¿cierto? ¿Sabe qué? Nosotros podemos hacer una analogía con esto, chiquillos, con una célula. Podemos decir que este es como un plato de sopa, digamos. La sopa, lo líquido vendría siendo el citoplasma, ¿sí? Y los distintos ingredientes que se le echan a la sopa, por ejemplo, no sé, fideos, arroz, lo que sea, van a ser estos organelos, ¿ya? Por lo tanto, y esos organelos, en el caso de la sopa, lo que le da el sabor, quizá, y lo que le da todo, como lo rico de la sopa, ¿cierto? Es lo interior. Esas cositas, ¿cierto? Y en este caso lo mismo ocurre, digamos, con estas células, que es tu interior, que se llama organelos, le da la funcionalidad y es parte súper importante, ya, de la célula. ¿Y la membrana como el plato para que no se salga? ¿Cómo? La membrana y la pared celular es como el plato para que no se salga. Exactamente, tal cual, súper bien. Ya, entonces, tenemos que uno de los primeros organelos chiquillos que vamos a revisar se llama REL, R-E-L, retículo endoplasmático liso, ¿ya? Que presenta estas características, ¿sí? Principalmente, chiquillos, cumple la función de sintetizar los lípidos. ¿Se acuerdan que los lípidos tenían relación con todas las grasas, ya? Gracias, proporcionadas por, por ejemplo, principalmente por los aceites, ¿sí? Entonces, sintetiza lípidos que forma la membrana, tales como, ¿qué lípidos en este caso? Tenemos ejemplo tres, el colesterol, los fosfolípidos y los glucolípidos, ¿ya? Participa también en la detoxificación de la célula, ¿ya? Cuando hablamos de detoxificación, chiquillos, estamos haciendo referencia a la limpieza, ¿ya? Por lo tanto, como tenemos también un retículo liso, vamos a tener un retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Que si ustedes ven ahí en la imagen, como la misma palabra lo dice, es rugoso, es como arrugado, ¿ya? Y tiene como función principal sintetizar proteínas presentes en el ribosoma, que lo vamos a ver ahora en la próxima diapo, por si no lo conocen. Los ribosomas son estas estructuras de esta forma, ¿ya? Son de tamaño muy chiquitito, de hecho son los más chiquititos de todos estos organelos, ¿ya? Ahora, bueno, si uno habla de tamaño, tenemos que entender, partiendo por la base, de que la célula, una sola célula que vamos a observar, es imperceptible a la vista humana, ¿ya? Solo la podemos ver, es más chiquitita, usted hace un puntito en el cuaderno, una célula es más chiquitita que un puntito en el cuaderno. Por lo tanto, entendiendo que la célula en sí es chiquitita, imagínense cómo son los organelos, son más chiquititos todavía. Uy, si hablamos de tamaño, son muy, muy, muy chiquititos y imposible ver ante los humanos, ¿ya? Por eso se necesitan microscopios para ver el tejido celular, ¿ya? Entonces, dígame. Es que, si los organelos están al interior de la célula, ¿cómo supimos que había un organelo? ¿Acaso la partimos por la mitad o qué? Lico parecido. Recuerden que lo que hablamos la semana pasada de las teorías celulares, ¿cierto? En donde distintos caballeros, ¿cierto? Fueron investigando y descubriendo que esta célula, que el ser humano, primero partieron con animales, y después con planta y después con el ser humano. ¿Sí? Observaron, como que extraían pedacitos de esto en muestras, y obviamente en esos tiempos que se empezó a hablar de la célula, se había creado el microscopio, por lo tanto les facilitó en sus estudios. Fueron haciendo investigaciones, y primero se dieron cuenta que había presencia de células en organismos, ¿cierto? Después de eso se dieron cuenta que cuando ellos observaban diferentes muestras, se daban cuenta que algunas muestras de células no tenían las mismas características, y eso se debía principalmente a que tenían una función o algo interior que cambiaba eso, ¿cierto? Por lo tanto fueron haciendo más estudios de diferentes muestras, y digamos como con mayor prolijidad, y descubrieron que existían dentro de las células pequeñas, en este caso pequeños organelos que cumplían diferentes funciones, chiquillos. Exactamente el tema del microscopio fue fundamental para primero descubrir la célula en sí, y segundo para descubrir, hacerle un zoom, digamos un zoom más grande, y descubrir que existía algo interior en la célula, ¿sí? que le daba su funcionalidad, ¿ya? Pero todas estas muestras son muestras que se realizaron a partir de un microscopio, obviamente de varias investigaciones, chiquillos, porque no fue solo una. Dígame. ¿Que, o sea, dependiendo del organelo va a cumplir una función diferente? Exactamente. Todos los organelos cumplen funciones diferentes, que es lo que estamos revisando ahora. Si volvemos atrás, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso, lo que hace es sintetizar proteínas, perdón, lípidos, ¿sí? Y el rugoso proteínas, sintetizan cosas diferentes, ¿ya? Eso sí, algunos, claro, comparten la función de sintetizar, ¿ya? Pero siempre va a ser algo distinto, chiquillos, ¿ya? No va a haber dos estructuras diferentes que cumplan la misma función, ¿ya? Porque es como decir que esto es como tan perfecto, tan organizado, que si dos estructuras diferentes estuvieran influenciando o ayudando a cumplir una misma función, podría haber un colapso, ¿ya? Por lo tanto, cada estructura, cada organelo, en este caso, se va a preocupar de diferentes funciones, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué? Porque a mayor cantidad de, digamos, como que haya más funciones diferentes, mejor va a funcionar la célula, ¿ya? Entonces, por eso es importante que existan diferentes funciones dentro de, ¿ya? Entonces, estábamos en los ribosomas, que son los más chiquititos, los organelos más imperceptibles, ¿cierto? Que su función principal es la síntesis de proteínas en la traducción. Ustedes dirán, ¿qué diablo es la traducción? La traducción, chiquillos, es el proceso de cuando el ADN, ¿cierto? Se está copiando en la hebra, ¿cierto? Tiene una hebra que se va... El ADN tenemos esto, que son dos cadenas, ¿cierto? Perdón, son dos hebras, ¿sí? Que forman una cadena, que lo voy a dibujar mejor. Un momento. Vamos a... Ya. Ahí tenemos una hebra, ¿cierto? Tenemos otra hebra. Esas son dos hebras de ADN. Esto conforma el ADN. O sea, un extracto así pequeño del ADN. No es que eso sea todo nuestro ADN, no. Eso es gigante. Como les decía en un principio, estas cadenas se enrollan de tal forma que nosotros los conocemos como cromosomas. Ya. Nosotros tenemos... ¿Alguien sabe cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? ¿Lo ha escuchado? ¿No? Eran como 36. Sí. ¿Quién dijo esa respuesta? Yo. Álvaro. Súper. Sí. Ya. Son 36 pares de cromosomas. Ya. 36 pares de cromosomas humanos. Ya. Entonces, volviendo a esto, tenemos que... Tenemos dos hebras, ¿cierto? Que en este caso es... Aquí está el ADN. Cuando este ADN se quiere replicar, es decir, copiar, ¿sí? Necesita formarse una cadena similar que nosotros vamos a llamar ARN. ¿De dónde van a ser esta cadena de ARN? Van a ser de una de las hebras, ¿sí? Que se va a decodificar. Entonces, esta amarilla, ¿cierto? Esta hebra amarilla va a decodificarse, ¿sí? Y va a crear una nueva cadena que va a tener las mismas características de esta amarilla. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a la amarilla le vamos a poner una letra. Supongamos. Le ponemos la letra A. Y la que se creó ahora va a ser la A' con una rayita arriba, ¿ya? Entonces, acá ocurre la traducción. Cuando tiene esta A' y necesita su otra, digamos, su otra amiga, la otra cadena, ¿ya? Por lo tanto, acá, cuando se formó una hebra diferente, ¿sí? Estamos en presencia de la traducción ARN, ¿ya? Se formó la cadena diferente, ¿ya? ¿A partir de qué? A partir de acá, de una hebra que estaba ya en un principio, ¿sí? ¿Y para qué se hace la traducción, chiquillos? La traducción del ADN es cuando nace el ser humano, ¿cierto? Y se está desarrollando. Sí, es como un periodo embrionario, digámoslo de cierta forma. Ya es cuando se va formando nuestro... De hecho, cuando se hace traducción de ADN, chiquillos, nosotros todavía ni siquiera hemos desarrollado los órganos fundamentales, ¿ya? Porque esto va recién a nivel de células, ¿ya? Entonces, esto ocurre, ¿sí? Principalmente en los ribosomas, ¿ya? Y están cercanos al red. ¿Cuál es el red? Era a este. Están por aquí deambulando estos ribosomas, ¿ok? Luego tenemos, chiquillos, otro organelo, ¿sí? Que es uno de los más complejos, porque en estructura me refiero. Complejo en estructura, ¿ya? Que es el aparato de Golgi, ¿ya? ¿Por qué se llama aparato de Golgi? Porque hay un caballero que se llamaba Golgi, que era un neurocientífico. De hecho, fue uno de los que descubrió la neurona, chiquillos, ¿sí? Él también descubrió, en este caso, lo que era el aparato de Golgi, que era esta estructura, ¿ya? Era un neurocientífico. Entonces, chiquillos, tenemos que tener en cuenta que el aparato de Golgi está formado por vesículas, que en este caso son las pelotitas. Esas son las vesículas, ¿sí? Estas pelotitas. Y sacos aplanados, ¿sí? Unos saquitos, imagínense así, como un círculo también, pero estirado hacia los lados, ¿sí? Plano. Profesora. Dígame. ¿Para qué sirven esas pelotitas que tiene el aparato de Golgi? Las vesículas. Lo que sirve en este caso es para darle estabilidad a los sacos aplanados, ¿ya? En este caso, si no existieran estas vesículas, ¿cierto? No ocurriría la maduración, ¿sí? Porque el aparato de Golgi en conjunto, ¿sí? Porque es una sola estructura, ¿ya? No son dos diferentes, es una sola, ¿sí? Esta una sola se forma por, en este caso, como yo les decía, estas vesículas que son pelotitas. Se les denomina vesículas principalmente por la forma, ¿ya? A nivel celular, toda la gran mayoría de que son como estructuras como de esfera, ¿cierto? Se les denomina vesículas, ¿ya? Y cumple en función de ayudar a la maduración. En este caso tenemos que el aparato de Golgi, ¿sí? Y tiene tres funciones, digamos cuatro, ¿ya? Y en este caso la maduración es importante con respecto a las vesículas, ¿ya? Pero tratemos de entenderlo como un sistema, ¿cómo se dice? Uno solo, al unísono, ¿ya? Entonces, importante del aparato de Golgi, que su función principal es acumular, madurar, transportar y secretar proteínas que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Es decir, todas las proteínas que fueron sintetizadas acá, es decir, que fueron tomadas, captadas, ¿cierto? Se van a, en este caso, a acumular, a madurar, a transportar y a secretar dentro del aparato de Golgi. Es decir, el aparato de Golgi va a tomar todo lo que ocurrió acá, ¿sí? Todas las proteínas las va a utilizar él ahora. ¿Ya? Es como que ocurrió la modificación y después venía hacia este sector, ¿sí? También tenemos otra estructura llamada lisosomas. Yo sé que de cierta forma, chiquillos, cuando uno aprende los organelos y todo esto es súper tedioso porque son varios nombres, de repente fome, ¿cierto? Pero ya en la medida que nosotros entendamos la funcionalidad, ojalá, o sea, quizá no es necesario sabérmelos de memoria todos en un principio, pero sí lo importante es ir comprendiendo la funcionalidad. Probablemente ir asociando función con la imagen, ¿ya? Porque quizá aprenderse todos los nombres al tiro es más complejo, ¿ya? Y eso no es lo que me importa. A mí lo que me importa es que ustedes comprendan la función de cada uno, ¿ya? Más que los nombres, porque los nombres en una evaluación yo se los puedo dar, les puedo poner la imagen y lo que me gustaría es que ustedes comprendan su funcionalidad más que saberse el nombre, ¿ya? ¿Profesora? Dígame. Que en el aparato de Golgi, la maduración, ¿qué significa eso de maduración? Madura, cuando una célula madura, o en este caso las proteínas maduran, tiene que ver con que están cumpliendo su ciclo. A ver, ¿cómo lo explico de manera más fácil? Cuando una proteína ingresa a una célula, ¿cierto? Sí, cualquier tipo de proteína y es sintetizada por cualquiera de estas estructuras, ingresa, supongamos, al 100%. Cuando ocurre la síntesis, ¿qué es lo que pasa? Es que la célula, en este caso, todo lo que ingresa de proteínas es en forma de alimentación, ¿ya? Vamos a pararnos desde ahí, ¿sí? Todo lo que ingresa a la célula es la alimentación. Por lo tanto, estamos hablando de alimentación celular, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de la maduración, estamos diciendo que esta proteína que ingresó ya no está al 100%, sino que está en la mitad, ¿ya? En la mitad de su funcionalidad. Es decir, después cuando pasa el transporte y cuando se secrete, quiere decir que ya esta proteína va a desaparecer. Porque las proteínas no pueden estar siempre, digamos, de manera constante en la célula. Tiene que ser secretada, procesada, tiene que madurar, para que después se elimine el desecho, ¿ya? Recuerden que a la célula ingresan cosas, digamos, cosas entre comillas, lo digo así, ¿cierto? Que en este caso ingresan proteínas y también deben salir cosas, entre comillas, ¿cierto? Que vendría siendo el desecho, ¿ya? Por eso es importante la función de todos estos órganos, chiquillos. Porque le da la función a la célula, ¿ya? ¿Ya? ¿Pues ahora? Espérenme. Dígame. ¿Y las células de qué se alimentan? Proteínas, principalmente. ¿Y las proteínas de dónde se extrae? Ahí nos tendríamos que ir mucho malo en general. Estamos hablando de células, en este caso células del ser humano, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene el ser humano la proteína, ¿cierto? De los alimentos. ¿Qué ocurre? El alimento es digerido en el sistema digestivo, se va la sangre, ¿cierto? En la absorción, ¿sí? Se van los nutrientes y dentro de estos nutrientes podemos encontrar las proteínas, ¿ya? Y cuando ocurre, chiquillos, el transporte de nutrientes alrededor de nuestro cuerpo, ¿cierto? A través de la sangre. En ese momento, chiquillos, es cuando se está alimentando la célula, ¿ya? Cuando se transporta a través de la sangre, ¿ya? Entonces, profesora, ¿entonces el aparato de Golgi se alimenta de proteínas también? Exactamente. Ya. Entonces, nos vamos ahora a los lisosomas, ¿sí? Que se originan acá. Si se fijan, tiene la estructura parecida a la vesícula, ¿ya? De cierta forma, puede ser porque se originan en este, digamos, en este organelo, ¿ya? Entonces, tenemos que los lisosomas se originan acá en el aparato de Golgi. Están presentes en la gran mayoría de las células eucariontes, menos en los glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos rojos, ¿cuáles son? Los que corresponden a la sangre, ¿sí? Podríamos hacer la relación con que los lisosomas no son tan, 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 tan relevantes, chiquillos, ¿ya? Porque no existen en los glóbulos rojos, y podríamos decir en el ser humano, porque nosotros tenemos otros glóbulos que se llaman glóbulos blancos, que son los encargados de la protección de la célula, y en este caso la protección del cuerpo humano, ¿ya? Por eso no existe ahí, ¿sí? Porque la principal función de los lisosomas es eliminar las bacterias que llegan a la célula, ¿ya? Y como nosotros ya tenemos nuestro propio sistema de defensa, que son los glóbulos blancos, ¿cierto? No se hace necesaria la presencia de otra célula defensora, digámoslo de cierta forma, ¿ya? Luego tenemos otra estructura llamada peroxisoma, que son como pequeñas pelotitas, más chiquititas que las vesículas, ¿ya? Que son similares, ¿sí? A los lisosomas, ¿sí? Son similares a esta, estamos hablando, yo las puse más grandes en las imágenes, pero son chiquititas. Son similares a los lisosomas y se encargan de degradar ácidos grasos y compuestos tóxicos que llegan a la célula. ¿Ya? Cuando dice degradar es destruir, ¿ya? No las elimina al 100%, pero las destruye para que probablemente puedan ser eliminadas de las células. No es que las elimina y ya no está. Lo que hace es que las degrada para que se debilite, ¿sí? Y en el momento de que se liberen y se abran los puentes, los canales iónicos que son parte de la membrana, ¿cierto? Estos son como canales que en el momento de que se va a eliminar esto, se abren para que salga este material. ¿Ya? Sale el material tóxico, sale de las células, ¿cierto? Se cierran los canales, ¿ya? Entonces, después tenemos las mitocondrias. Profesora, lo siento por interrumpirla, pero ¿qué son las vesículas? No, está bien. Está bien, está súper. ¿Ah? ¿Qué son las vesículas? Las vesículas son esferas, esferas, solamente esferas, estas esferas. ¿Sí? Acuérdense que tenía, que le había dicho antes que tenía una de las funciones principales, la maduración. Y que bueno que vayas preguntando harto porque así se va haciendo bien interactivo en este sentido, porque ya que lo demás no preguntan, entonces, en una de esas a lo mejor ellos también tenían la misma duda que tú, así que no te preocupes, está súper. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos, chiquillos, la mitocondria. Creo que vamos a alcanzar a revisar estas dos nomás con respecto al tiempo, no sé cómo estamos. Sí, ya las vamos a revisar igual nomás para que terminemos con esto. ¿Ya? Tenemos, chiquillos, la mitocondria, que esta sí que es importante, ¿ya? Porque tiene como principal función la obtención de ATP a través de la glucosa. Es decir, que la mitocondria va a ayudar a las células de nuestro cuerpo a obtener la energía. Eso es ATP, energía. Cada vez que ustedes vean ATP, es energía. ¿Ya? Así se le dice a la energía, a ATP. ¿Ya? Entonces las mitocondrias, chiquillos, lo que van a hacer es que van a recaptar, digamos, la energía de los alimentos con azúcar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me como un plátano, ¿qué va a ser la mitocondria? Sí, la mitocondria, recuerden, dentro de la célula. No es que tenemos mitocondria en nuestro cuerpo libre. No. Dentro de la célula. De los millones de células tenemos millones de mitocondrias. Entonces, cuando nosotros comemos un plátano, supongamos, la mitocondria se activa, chiquillos, ¿sí? Saca el azúcar, ¿sí? El azúcar que llega a través de los nutrientes, ¿cierto? Y la convierte y la degrada. ¿Ya? Cada vez que hablemos de glucosa, estamos haciendo referencia al azúcar. ¿Sí? Por eso se dice, chiquillos, que todos los alimentos con azúcar te dan energía. Por ejemplo, dicen que un chocolate te da energía, cuando tomas café, si le echa harta azúcar, te da energía. Son dichos populares, la verdad. Pero de cierta forma tienen razón, porque están relacionados con la obtención de energía. ¿Ya? Y finalmente, chiquillos, tenemos... Sí, creo que finalmente. Sí, tenemos el citoesqueleto, ¿ya? Que también es súper importante, porque es el responsable de mantener o cambiar la forma de la célula. ¿Ya? Esa es su función, una de sus funciones más importantes. Y la función principal es que da movimiento y organiza todo esto que hemos visto. Todos estos organelos están organizados gracias al citoesqueleto. ¿Ya? Entonces, si no hay citoesqueleto, probablemente no haya una organización óptima de los organelos. Y probablemente también existan problemas dentro de la célula. ¿Ya? Porque van a empezar a tener fallas. Porque si no están organizados... Es decir, en este caso no todos funcionan al mismo tiempo. Hay algunos que funcionan a la par, pero otros no funcionan al mismo tiempo. Funcionan después de otros. Es como una reacción en cadena de algunos. Por lo tanto, si esto no está ordenado, no está regulado, gracias al citoesqueleto, ¿cierto? Puede producir desórdenes que obviamente a la larga van a perjudicar a la célula. ¿Ya? Por lo tanto, la función del citoesqueleto es súper importante porque aparte de darle movimiento a la célula, ayuda a que las células se muevan por todo el lado, ¿cierto? ¿Sí? Los organiza. Organiza lo que tiene en su interior y al organizar lo que hay en su interior, le da una funcionalidad óptima. ¿Ya? Chiquillos. Estamos pasaditos de la hora, así que... Bueno, les voy a adelantar un poco lo que viene en la próxima clase. Vamos a revisar lo que nos queda. ¿Ya? No nos quedaba mucho en todo caso. Era hacer como una comparación, ¿cierto? Que lo vamos a retomar en la próxima clase. Y le voy a mandar el PowerPoint. ¿Ya? Porque tenemos esta actividad. ¿Ya? Que... Ah, bueno, en todo caso, miren, si nos damos cuenta, vimos todo, la verdad. Porque esto es lo mismo que vimos ya. Y ustedes después lo leen y ahí les va a ir haciendo, digamos, sentido. Porque es lo mismo que hablamos ahora, solamente que yo les puse en un cuadro las características. ¿Ya? De cada uno. Así como a grandes rasgos. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer en esta guía? Es simple. Hay que hacer un crucigrama, ¿cierto? Acá abajo hay pistas, ¿sí? De diferentes estructuras y cuestiones que vimos hoy día. ¿Ya? Sobre todo organelos. Hay definiciones textuales chiquillos de organelos. ¿Sí? Horizontales. Por ejemplo, cumplen la función de sintetizar proteína en los ribosomas. ¿Ya? Había una que era específica. Que es la número uno. Número uno. ¿Sí? Y así. ¿Ya? Quisiera saber, sí, bueno, aparte de Álvaro que me pregunta...